¡Cuáles son las guapas! Peínate tú con mis peines, que mis peines son de canela Y él se peina con mis peines, canela y yema de vera Al gurugú, al gurugú, al gurugú, gurugú, gurugú Los chancos que en mi garganta me dieron nombre de artista Los chancos que en mi garganta Para que todos puristas escuchen Para que cantar Para que todos puristas escuchen Para que cantar Que no me fui con mi voz Que no me fui con mi voz Porque mi voz con mi gente Para siempre se quedó Aquí siempre se quedó Aquí siempre se quedó Pa' decirle a los puristas Que pa' pura ya soy yo De llamar la niña, la niña Los peines, pa' usted de pacho la pago Hoy me da la vida a tus abrazos Hoy vuelvo de nuevo Vengo pa' entregarte Lo que llevo dentro Llevo con el aire, con la luz del día Voy con los alejos Y la alegría que hoy Me da la vida a tus abrazos Hoy vuelvo de nuevo Vengo pa' cantarte Todo lo que siento Llego con las palmas Con la garabía Traigo el árbol roto todavía Reina de la, canta ahora Con mi peina de corona Con fuego en la sangre Sin bata de cola Azulca en el alma Y arena en la voz Reina de la, canta ahora Con mi peina de corona Corona de espinas en el corazón Porque a los flamencos puros El cielo se los llevó Me llaman la niña La niña Los peines Ponce de pacho la pago Me llaman la niña Los peines Ponce de pacho la pago Ponce de pacho la pago Pazora Pazora pago ¡Bienvenida presentación! Hay que cantarlo, ¿eh? ¡Qué manera de estar en el escenario! Ya lo adelantábamos, ¿eh? Un pedazo de comparsa. Y este año parece el año de las agrupaciones femeninas, ¿eh? Y ahora vienen pegando fuerte, que... Cada año más reivindica el papel femenino las mujeres del carnaval, pero este año ya hay unas cuantas agrupaciones que están dejando cosas más que dignas en las tablas. Bueno, y este grupo, ¿qué te voy a contar? El año pasado nos cautivaron con las calles de Harlem y este año le dan un toque, por lo menos la presentación y supongo que al resto del repertorio, un toque flamenco, bastante bien defendido y con un juego de voces exquisito, vaya. Buena sesión la de hoy, ¿eh? Bien vestidas además, fíjate lo curioso, el cinturón que llevan es el mástil de una guitarra, enrollado. Dicen que la niña de los peines tenía un aire rebelde que la hacía más flamenca. Dicen que pastora se mecía entre las notas de campiña y purería, como si fuera el mesía de la copla. Y que persiguió sus sueños al compás de alegría y fe de venera, y que como ella entonaba a las Lorqueñas, todas entonaban en el mundo entero. Dicen que pastora era señora y era dueña de la llave de los vientos, y cuando se hacía silencio, ay, su voz le sabía gloria. Peina, niña, tu peina, mis peines son de canela, que la ganchica se peina, que con mis peines canela lleva, canela lleva, lleva de vela. Peina, niña, tu peina, que mis peines son de azúcar, que con mis peines se peina, hasta los dedos se chuman. Y ahora, ¿dónde quedaron los flamencos como tú, que con los cantes inundabas de tu luz? Toda la sombra que el oscuro hoy me estaba en valor a pavón. Tú que fuiste de saltarte de los cantadores de ayer, aunque no vieras la llave por gitana y por mujer, gritar a los cuatro vientos, que muy poquitos son los que saben hacer flamenco. Musicalmente es un pasodoble muy bonito y de letra sobrado, ¿eh? Pero la interpretación que hace que esta chica esté encima del escenario es tremenda, ¿eh? Impresionante, auténticamente impresionante cómo van conjuntando las diferentes tonalidades vocales y cómo vocalizan perfectamente y luego esa venida bajo en el final del pasodoble, que es precioso. Los fandangos de Huelva y su provincia. ¡Va, Luchero! ¡Va, Luchero! ¡Va, Luchero! Pasodoble dedicado a los fandangos de Huelva y a la provincia. ¡Va, Luchero! 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 de tu barrio, al calor de una candela, canta vuelva, rodea de buena gente, y se entonan mil fandangos diferentes, porque cada pueblo tiene su manera, porque vuelva a cantar ahora, porque a los no fue la cuna de su cante, porque vuelva en su talante, ay, siempre fue la descubridora, grande Paco Toronjo, con tu cante soberano, quisiste que tus cajillos fueran motivo, fueran orgullo, fueran orgullo de tus paisanos, grande Paco Toronjo, que con cuatro o cinco versos, quisiste grande a tu tierra, como profeta y maestro, se oye, como resuena por tu huelva el corazón, que le ponía a tu cante y el amor, que derrochaba como tú, pero sabía vivir para cantar, ser el padre del fandangos y no olvidar la humildad, orgulloso de su pueblo, de su tierra y su ciudad, calle real del alumno, que por tu cante, respiro vuelva, Paco Toronjo.